Ya pon tu foco, foco, foco en mi Mientras yo me enfoco, foco, foco en ti Yo no soy el contra, baby, soy el homie No te lo amares, pon tu foco en mi Ya pon tu foco, foco, foco en mi Mientras yo me enfoco, foco, foco en ti Yo no soy el contra, baby, soy el homie No te lo amares, pon tu foco, foco, foco en mi Lely, tú estás calling, tú estás texting Actuando como mi bestie No puedo negar que tú te ves interesting Tú te ves interesting Baby, tú me cúchale de mí Cause you know I can't help it Yo quiero más de ti, yo quiero respetir No tengo bobos en el club, haciendo filas detrás Mis días están de más, más que tú no quiero na' Quiero que estemos in touch, that's me Por debajo, debajo de la mesa Like we do, it's me, am I right Yeah, yeah Pon tu foco, foco, foco en mi Mientras yo me enfoco, foco, foco en ti Yo no soy el contra, baby, soy el homie No te lo amares, pon tu foco en mi Ya pon tu foco, foco, foco en mi Mientras yo me enfoco, foco, foco en ti Yo no soy el contra, baby, soy el homie No te lo amares, pon tu foco, 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 foco en mi Me, 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 yeah Ya no te lo amares, pon tu foco en mi Yo sé que me veo dangerous Modo, what's up, what's up, what's up, what's up I'm the sweetest, soy la más flavorous Yeah, yeah, con un booty so lleno He's so good, yeah I don't know, solo de paro Voy a un y yo, no me comparo Así son las cosas, a lo más claro Voy a subir a you, voy sin reparo, yeah Si lo pruebas, tú quieres más Cuando te vaya a volver a resistirte, ya no podrás Tengo bobos en el club, haciendo filas detrás Mis días están de más, más que tú no quiero na' Quiero que estemos en touch, touch me, pull it back Debajo de la mesa like we wish me MRI, yeah, yeah Pon tu foco, foco, foco en mi Mientras yo me enfoco, foco, foco en ti Yo no soy el f***, baby, estoy en la hoja No te lo amares, pon tu foco en mi Pon tu foco, 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 foco en mi Mientras yo me enfoco, foco, foco en ti Yo no soy el f***, baby, estoy en la hoja No te le more pa' tu foco, 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 foco En mi, me, en mi, me, en mi Ya no te le more pa' tu foco, 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 foco